Esta animación no es recomendada para menores de edad. Como apóstol, porque dices que soy una apóstata. ¿Qué sabes vos, caretero, que es una apóstata? ¿Qué sabes? El que es apóstata nunca habla la verdad, que te quiere claro, chucho. ¿Qué sabes vos que es una apóstata? Hablas lata por no tener la boca cerrada, basura. El hombre de Dios habla la verdad a morirse, perro. Yo no tengo miedo, intenta reempojar a ti, para que siga molestando. A ver cómo te va a ir, desgraciado. Apóstol Alguén de Público quiere saber qué opina del fútbol y de los futbolistas. Todos futboleros, desde el puertero, desde los defensas, desde los volantes, desde los mediocampistas, desde los delanteros, van a llevar fuego un día y se van a derretir como se derrite la acera en el fuego. Porque Cristo dijo allá en Primera de Corintios. ¡Ojo con esta lectura, chanchos! ¡Cerdad! ¡Ojo! Primera de Corintios, capítulo 9, verso 23. Los que corren en un estadio, a la verdad todos corren y uno solo se lleva el premio. Hay picardía en la pelota, ¡claro que hay picardía! Ahí se mueven los ladrones, ahí se mueven los corruptos. Por tanto, el fútbol no es agradable a Dios. Apóstol, muchas personas creen que ahora que es bastante popular podría lanzarse a la política. ¿Qué le dicen a esas personas? Que el Señor reprenda al diablo, que el Señor reprenda al diablo. Tengo popularidad para predicar el evangelio, pero no para andar atrás del estiércolero del diablo como es la política. Todo aquel que es político no tiene cara de gente, tiene cara de perro, porque es un mentiroso, un mentiroso. Promete y no cumple en esta basura. Apóstol, aquí está William Ruiz que quiere que hable por él porque está endemoniado y solo se la pasa en Brahma buscando mujeres. ¿A quién? Sí. William Ruiz. Me ha pedido oración, papá, porque mantiene una fiebre perra de bajar esos pedazos de trapo. Que no puede ver una mujer mal sentada porque tira tierra para atrás como el chucho. Pero tenés misericordia de William Ruiz, papá. Que no vaya a morir como alambre de amarre. Que no vaya a morir como bicicleta de carrera. Que no vaya a morir como barilla de construcción. Señor, tenés misericordia. Porque el mal de él son esas prostitutas que andan con el gallo pelado enfermando hombres en la calle. Pero te pido misericordia, Padre amado. Que a la hora, papá, de alborotarse el cuerpo este hombre, al ver a una desgraciada. Padre, que se sujete en tu nombre, Padre amado. Que se sujete el miembro que camina él, que se sujete por el poder de tu palabra. Porque por andar de prostituto no le espera otra cosa. Si no se humilla ante los pies de mi maestro, le toca ir a masticar fuego al infierno. Último mensaje. Todos estos endemoniados que se burlan de usted. El evangelio, Cristo dijo claramente que no lo iban a querer los últimos días. Allá en el libro de Juan, en el capítulo 3, verso 19, al 20, al 21, dice mi maestro. Y esta es la condenación, dice. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. Esta verdad no la quieren. Es una guerra. Ahora, ¿por qué no la quieren? Porque a los chantos les gusta el pecado. A las curras, a las marranas. Les gusta la maldad, la chanchada. Y por eso esta verdad tiene problemas con los hijos del diablo. Gracias por sus sabias palabras, Apóstol Santiago. Su unidad de esta actividad fue auspiciada por Orbiton Animaciones. Pero estos endemoniados logren salvar sus almas. Adiós. Gordo, carecaballo. Ah, juego vas a llevar cuando te muras con todo ese mantequero desgraciado. Oye. Ah, vos vas a prender como cuando se prende un ocote desgraciado que hasta brea vas a botar. Así es de que ponete claro con Dios porque tenés tiempo de rendirte a los pies de Cristo para que no te vayas a hartar fuego al infierno. A mí nadie me dice, gordo, me escucho, Apóstol Viejo, hijo de puta. Oíme, desgraciado, le digo. Y es que vos pensás que el nombre Santiago que me pusieron, ¿Vos crees que nos sacaron de las nalgas de tu madre, perro? Me siento muy contento con Cristo, mi Señor. ¿Por qué ya no mi cuerpo y duro enfermedad? ¡Gardo, juro! ¡Gardo! ¡Gardo! ¡Gardo, juro! ¡Suscríbete al canal!